Guatemala recibió a Papá Chango, banda ecuatoriana que llegó con su música. Al llegar, fueron recibidos en un coctel de bienvenida en las oficinas de CBC, empresa auspiciante junto a la Embajada del Ecuador, Azo Puente y ProEcuador. Bienvenido a Papá Chango, les damos la bienvenida a Guatemala, a nuestro país. Sabemos que esta es la primera de muchas visitas y sabemos que, así como son de exitosos en América del Sur, lo van a hacer también en Centroamérica. Guatemala lo recibe con los brazos abiertos. Pueden hacer un trabajo conjunto que va a ir en definitiva en beneficio de nuestros pueblos, y en este caso de Guatemala y de Papá. La marca Wittig realizó su pre-lanzamiento en este país y próximamente en América. Es una marca de muchos años, con un reconocimiento muy alto, es el 90%, 95% de participación en Ecuador, y los invitamos a que la prueban porque verdaderamente es algo extraordinario. Queremos de verdad agradecerles porque el destinar los fondos del concierto del sábado para una causa tan importante que es combatir la desnutrición crónica y apoyar así a Azo Puente es una maravilla. Y yo sé que están ustedes dando el ejemplo entre los empresarios en Guatemala. Nosotros no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer como país, lo vamos a hacer como guatemaltecos enamorados de esa Guatemala que puede cambiar y que va a cambiar. Por la noche y junto a la banda Gangster fueron invitados a la gran fiesta para los empleados de CBC, haciendo bailar a cientos de personas que al ritmo de Papá Changó festejaron. Parte importante del viaje de la banda fue la visita a medios de comunicación, los que tenían mucha expectativa de conocer a Papá Changó y ver algo de su trabajo. Visitaron Canal 3, uno de los más importantes y varias radios de la cadena. También tuvieron tiempo para visitar esta hermosa ciudad, su centro histórico, el Palacio de Gobierno y la Antigua, donde a más de comprar recuerdos intercambiaron un poco de la cultura. Es una melodía de ecuadores. Se ve la conexión que hay en toda América, porque ves lo mismo que encuentras en Ecuador también, pero con aire diferente. Entonces eso hace que nos parezcamos mucho, es muy parecido, o sea, te sientes como muy identificado con todas las cosas. En el Paseo Cayalá, una gran ciudad comercial, se realizó un gran montaje, tanto de las marcas como técnico. La marca Ecuador daba la bienvenida y Wittig, auspiciante oficial, hacía degustar su producto fuera de las fronteras, obteniendo las mejores críticas. Refrescante, muy rico, pues hidrata bastante. Venimos representando a la marca Wittig, es la agua mineral del Ecuador. Quisiera que la pruebe y me diga qué se siente y qué tan refrescante es. ¿Está buena? Gracias. Le informo que es de las pocas aguas minerales en el mundo que es totalmente natural. ¡Ah! ¡Qué boca! ¿Qué tal es mi energética? ¿Qué tal energética? Fresca, limpia, suave. La noche cerró con el show completo de Papá Changó y mucha gente contagiada con su música. Una muestra que el trabajo en equipo junto a grandes auspiciantes como Avianca, Indurama, CBC, Wittig y Pro Ecuador pueden lograr cosas grandes dentro y fuera del país. Ecuador con Panamá, con la mano arriba pa' gozar, rock and roll, hagamos piñezca, échate tú pa' acá. ¿Qué es lo que tú quieres gozar? ¡Ah!